hola familia bienvenidos un día más en mi canal soy Estelma Guigal, hoy tenemos especial verano, así que empezamos como ya os comenté, creo que la última comentaron por mail que iban a juntar las dos cajas en uno así que nada, aquí tengo la caja vamos a abrirla, a ver que super productos para el verano tenemos aquí y bueno, lo primero que os voy a enseñar es lo que más me ilusión me hace que es la bolsa para la playa me parece super bonita, la verdad el diseño me parece super bonito, o sea, me parece es que últimamente también estoy un poco obsesionada con este color, o sea, me encanta de hecho creo que voy a pintar la pared de la cabaña en este tono, en este tono que es un rosa así anaranjaico y este de los pájaros con las hojas, no sé, me parece super bonito, pone por aquí blissing, lo veis pero es todo así como muy sutil, así que bueno, tiene las asitas de blanquitas y dentro no lleva ninguna... ningún molsión nada, me parece un poquito pequeña pero me parece el tamaño perfecto pues lo típico para agua, toalla, productos de bronceador y poquito más, o sea, con la playa tampoco me falta muchísimo más, así que super guay que vienen todos así en una bolsa la caja por dentro no sé, me parece un formato guay y vamos a ver todos estos productos creo que eran todos tamaño venta, eh bueno, aquí veo un sobrecito, bueno, vamos a empezar que si no ya me lío mirando, mirando vale, la tarjeta está aquí Summer Mood por primera vez tu caja mensual se transforma en una doble caja de verano para acompañarte en julio y agosto descubre la mejor rutina veraníaca con productos generosos listos para llevarlos contigo de vacaciones y nada, por detrás pues para que escanees el código y tal y por delante esto así que nada, vamos a empezar bueno, empezamos con los productos esto es un producto de Madara Organic Skin Care es un sunscreen, un protector de cara con factor 30 para todo tipo de pieles y invisible nude, o sea, que tiene color creo que tiene color bueno, vamos a abrirlo a ver qué tal vale, es un tamañito guay a ver sí, lleva color lleva color pues esto es que este tipo de productos que es un dos en uno, ¿no? por así decirlo el protector y color a mí me encantan porque en verano tampoco te maquillas tanto, tanto y hay días que dices no me maquillo entonces te pones esto es como te da un poquito de alegría a la cara y encima te pone la protección solar que es súper importante no hay que salir de casa sin protección solar porque luego te salen si no lo haces te salen manchas como a mí ¿lo veis aquí? eso por no hacerlo así que ahora lo hago siempre y si es con 50 mejor vale una paletita va muy muy bien protegida yo estoy con una fuerza muy bien de Cleopatra Palette uh, me encanta Cleopatra Aceado Quad Sofía más Mabel por aquí vamos a ver me acabo de cargar la caja yo no sé qué me pasa hoy que estoy con una fuerza sobrehumana eh, vale son cuatro tonitos muy guays voy a hacer los Swats a ver son tipo bronce uh, pues este naranjita es muy guay estos dos del centro me parecen muy guays ahora para verano esos tonitos me gustan me gustan mucho tienen un tono así bronce me parecen muy guays me gusta vale pues esta paletita pues un acierto también muy guay vale uh pedazo de bote de Bioderma laboratorio del hermatológico Crealin H2O agua micelar desmaquillante vale pues la probaremos ya sabéis yo el tema desmaquillante siempre gasto eh o sea para lo que es la cara ahora estoy gastando la de Elemis creo que es sí porque me enjuago o sea me desmaquillo con aceite luego me he enjuago con jabón o sea me doy varias capas en la cara para el ojo lo que siempre os digo no he encontrado todavía un producto que me vaya mejor que el agua micelar de Garnier probaremos este a ver que tal va así que muy bien 500 mililitros o sea pedazo de bote vale esta marca ya la he conocido esta marca ya la conozco yo porque tengo algo por ahí de ellos también es de la marca Morning Street es un acondicionador de Argan y Marula para el pelo así que lo probaremos también es para dar brillo sí para dar brillo pues nada lo probaremos y os iré diciendo tengo pendiente con vosotras lo sé no hace falta que me lo digáis lo del el pelo tengo que haceros el pero claro es que todas las semanas alguna cosa pasa y lo que pasó la semana pasada ya la anterior que estuve hospitalizada pues no me da la vida lo siento o sea no me da la vida así que bueno lo tengo pendiente y os lo haré os lo juro vale uy esta marca me encanta Nux Nuxan esto es prolonga el bronceado es un aftersoon que guay es un aftersoon que prolonga el bronceado repara y apais apais supongo que será calmara porque no lo sé para cuerpo y cara fantástico me encanta esta marca Nuxan vale este producto ya lo tengo para mi es repe es el aceite de ricino para las pestañas no lo estoy haciendo os lo digo la verdad sí que empecé cuando lo recibí empecé creo que estuve una semana o dos poniéndomelo o sea incorporándolo en la rutina de noche pero luego no sé por qué me olvidé y ahí se ha quedado en comparación con el otro que tengo me gusta más este y sobre todo por el cepillito no lo voy a sacar pero este cepillito para aplicarlo es muy guay y y nada pues lo voy a guardar a ver si es verdad que empiezo cada vez con el a ponerme el producto porque si no se me van a acumular tengo ya uno que yo tenía más este más otro yo pues tengo tres tengo tres para gastar así que esta semana no pasa que lo vuelve a incorporar en la rutina y gastarlos vale a ver otra cosita por aquí vale de la misma marca de antes de Morning Street pues esto es un shampoo este es hidratante hidrata y nutre para todo tipo de pelo así que fenomenal este tipo de productos siempre vienen bien porque siempre nos lavamos de mi pelo y siempre nos lo tenemos que nutrir así que fenomenal vale me han puesto aquí un sobrecito que es tipo muestra a ver si porque esto no es de la misma marca que es ácido hialurónico al 2% esta marca ¿cuál es? pone una E ahí no sé cómo se llama la marca la verdad Etapur perdón Etapur lo pone aquí y es eso para probarlo una 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 muestecita ácido hialurónico otro productito por aquí Summer Stories 95% de origen natural Serum de Aftersun un serum Aftersun hidrata y nutre vale este entiendo que esta cantidad o sea este formato tan pequeñito será para la cara aquí no pone nada pero entiendo que este tamaño tan pequeño será única y exclusivamente para la cara así que tenemos dos Aftersun vale luego tenemos un scrub un esfoliante para cuerpo y cara de la marca Saeri está muy guay el botecito y lleva sal marina y limón aloe vera y fique de barbarie que supongo que será higo no sé así que nada esfoliante también viene bien lo probaremos y por último y no menos importante este botecito que es la crema visage el isir noche o sea de ah de Wiggins esta marca también la conozco yo tengo algo por ahí de ellos pues es una crema de cara para la noche con precios organic night cream o sea lleva algo orgánico para la piel a ver va no ha abierto nada uy que bien huele me encanta textura uu acuosa o sea es como si fuera tipo bálsamo de labios sabes que es así como un poquito acuosa aceitosa uu me encanta me encanta me encanta esto lo voy a gastar yo pero pronto esto lo voy a gastar yo y cuando hay algo que me gusta así enseguida lo tengo que gastar por cierto tengo un montón ya de productos terminados que en breve os hago también otro otro vídeo más de productos terminados así que bueno pues hasta aquí el vídeo o sea la bolsa una chulada me ha encantado un dísim diseño un 10 y todos estos productos los veo super ponibles o sea super gastables que es lo que necesitamos productos que vayamos a gastar sí o sí porque si no luego se van acumulando ahí y no valen para nada así que muy guay habéis pensado muy bien me ha gustado mucho esto de juntar las dos cajas y me ha parecido un acierto total así que un 10 bueno pues nos vemos la semana que viene si no lo sabéis me operan el lunes que viene así que voy a intentar dejaros algo grabado no sé el qué para que os entretengáis mientras yo estoy en el hospital y desearme mucha suerte y os quiero mucho nos vemos la semana que viene chao la semana que viene la semana que viene la semana que viene